El Espíritu Santo 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 Es la influencia religiosa la que está permeando en las escuelas. Cada día de muertos, cada 2 de noviembre en todas las escuelas o en la gran mayoría de las escuelas hacen sus calaveras, hacen sus altares porque las personas llevan dentro de sí mismas las raíces culturales. Y es la educación el único sustento que mantendrá esa identidad. Seguimos siendo iguales que las sociedades antiguas. El pensamiento mítico sigue total y absolutamente vivo. En México hay la sana costumbre de burlarse de la muerte. Los rituales de la muerte últimos, a fin de cuentas, son un consuelo para los vivos y comunicarse con alguna forma no material de vida. No. La gente se reúne a rezar, pero también a convivir. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno ve en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. En la noche va mucha gente de todo el pueblo, lleva su ofrenda. La ofrenda es un plato con fruta, con un muertito, una veladora, una vela delgadita. Lo llevan con música, bailan. Cuando ya va a llevar la ofrenda a uno, ya tienen su botella de vino el Día de los Angelitos. La gente, en la casa del difuntito, hacen un overall de atole, un caso grande donde le cabe mucho atole. El primero de noviembre es el Día de los fieles difuntos, de los grandes. Según aquí, todos los casados o casadas, que sean mujeres o hombres que se mueran en este año, hacen pozole. La ánima viene a mediodía a comer aquí, en los altarcitos. ¿Qué comes al vivo, no es malo? Lo interesante es que sí existe, evidentemente, el concepto de espíritu. Y de espiritualidad, y de fantasmas, y de real, y de no real, y toda esa historia. Las religiones todas reflexionan sobre la muerte como un espacio otro, donde se vive de otra manera. ¿Cuándo empiezo a morir? ¿Cuándo empiezo a vivir? ¿Qué cosa es eso que llamamos muerte? Siempre que hay vida, se implica que hay muerte. ¿Y petición? Pues científicamente no puede explicarse. Ahí es donde sí entra lo que uno pensaría de que fue un milagro. No existen aún claras evidencias de que pueda existir un ser espiritual, aunque se sospecha que debe existir. Ahí es donde entrarían las creencias religiosas, espirituales de cada persona. Yo luego creo y luego no. Creo que viene mi oyerá o no mi oyerá, de todos modos yo creo que viene. Me pongo con él ahí a platicar. Y ya le platico todo lo que pase el año. Lo que me acuerdo y lo que no, no. Platico ya. Y luego ya nos tomamos el trago. Él un trago y yo otro. Él un trago y yo otro. Pero yo mismo me lo tomo. Yo pienso que sí. Que sí, sí vienen o sí su alma, pues. Pero nosotros sí creemos porque ellos decían que la ánima viene a mediodía. Que ya está el último día que voy a estar con él aquí. Ya después nos voy a ir con él. Ya voy a ver a ver qué suerte. Nadie come su alma. El que come es el vivo. El que come es el vivo. El primer amor que tenga mi mamá ha de ser un carbonero. El primer amor que tenga mi mamá ha de ser un carbonero. Aunque ande todo chorreado, ay mamá. Aunque ande todo chorreado, ay mamá. Aunque ande todo chorreado, ay mamá. Yo soy chiquita y bonita mamá, como soy así y te quiero. Yo soy chiquita y bonita mamá, como soy así y te quiero. Adiós. 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 Gracias.